En las próximas horas, parte de la Regiduría de Desarrollo Económico y Turismo, así como la Jefatura de Eventos Especiales, empezarán las reuniones para alistar el Carnaval 2017, el cual al parecer será del 18 al 23 de abril. Fuentes al interior del ayuntamiento señalaron que en los próximos días, cuando tengan más detalles, van a informar a través de una rueda de prensa. Sin embargo, los organizadores ya están reuniéndose con algunas empresas que pueden ser patrocinadores. En este carnaval informaron que no pretenden gastar tanto como en otras administraciones. Sin embargo, si buscan que la gente se divierta, por lo tanto, van a tratar de economizar, esto es, contratando a dos o tres grupos económicos en lugar de uno muy costoso. Además de que quieren que la elección, tanto para los reyes infantiles como para los de la alegría, no sean por dedazo como ha ocurrido, sino buscar la forma para que muchos participen y elegir a los ganadores a través de diversos concursos. La fecha tentativa es del 18 al 23 de abril, sin embargo, aún pueden haber cambios debido a que apenas están organizándolo. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.